La siguiente sesión es el complemento de la primera, pero enfocada en el Perú. Cómo acelerar el crecimiento. Empresas peruanas líderes. Y para ello invitamos al escenario a Rosario Bazán, CEO de Damper. Alfredo Pérez Gubins, CEO de Alicorp. Y como conductora de sesión a Pamela Bertis, conductora del programa Día D del Grupo ATV. Sí, un poquito. ¿Ah? Sí, ¿no? Sí, sí. Es que he estado... Perú sigue creciendo, es como que el país es expectante en la región después de Chile. Pero hay 20% de peruanos que siguen condición de pobreza y la ministra de Economía lo puso en unas palabras tan contundentes como dramáticas. En este país las personas no valemos lo mismo. Y en tanto siga funcionando así, sentenció, no vamos a salir adelante. Entonces eso es dramático, entiendo que sus empresas son un ejemplo de haber logrado esa sinergia entre el Estado, una política interna, inclusiva, que incluye bienestar, no solamente al interior de la empresa, sino que se refleje en la comunidad. Entonces, voy a presentar desde esta perspectiva y con estas reflexiones, empieza Rosario, ¿verdad? Rosario Bazán, CEO de Damper, para que nos hable de esa experiencia. Bienvenidos. Buenos días, quiero agradecer al CAE por esta oportunidad para compartir y abordar temas de la relevancia que impactan la competitividad y la sostenibilidad de nuestras empresas, de nuestra gente, de nuestras comunidades y de nuestro país. El día de hoy yo me revelo a que nuestra población nos vea a todos los empresarios peruanos como personas sin ética y sin valores, como personas que anteponemos nuestros intereses individuales al bien común. Y me revelo porque sí habemos empresarios peruanos y millones de personas en el Perú que cada día nos hacemos camino de una manera honesta, a través de nuestro talento, a través de nuestro trabajo, para construir oportunidades de desarrollo. Para nosotros mismos, nuestras familias, nuestras familias, nuestras empresas y nuestro país. Yo pienso que la difícil y compleja coyuntura socioeconómica y política del país nos desafía y nos exige a tener un cambio en nuestra forma de liderazgo, nuestra forma de hacer negocios en la que la rentabilidad económica de nuestra empresa no esté reñida con el progreso social de nuestra gente, que no esté reñida con el trato justo y con la mejora de condiciones de vida para nuestros trabajadores. Un modelo de negocios, un modelo de negocios, un modelo de negocio en la que las empresas estemos desafiadas a generar rentabilidad económica y competitividad a la vez que seamos capaces de generar también progreso social y económico para nuestros trabajadores y sus comunidades. ¿Podemos acaso las empresas del sector agroindustrial y las otras empresas de los diferentes sectores del Perú ser empresas de cinco estrellas si en nuestro entorno las comunidades y los centros poblados no tienen ninguna estrella? Ese es el desafío que tenemos nosotros, los líderes empresariales y el gobierno, para convertirnos en agentes de cambio efectivos, para ser capaces de romper ese círculo vicioso de pobreza que en sus diversas dimensiones afectan a millones de peruanos. Permítame ahora hacer una presentación y una visión panorámica del sector agroindustrial. El sector agroindustrial peruano se ha convertido en un motor de desarrollo descentralizado en nuestro país. Su crecimiento ha sido de 17 veces a partir del 2000 al 2018, de casi 400 millones de dólares en el año 2000, hemos pasado a 7 mil millones de dólares. El agro se ha convertido así en el segundo sector exportador del país. emplea 24% de la población económica activa y las cifras en lo que corresponde a la generación de empleos se ha duplicado. El agro se ha convertido en el primer sector generador de empleos en el Perú. Claramente, la flexibilidad laboral ha cumplido un rol muy importante, sobre todo, luego que se emitió la ley agraria en el año 2000. Vemos que el crecimiento de las exportaciones ha sido de 13.6% crecimiento anual, comparado al 3.7% antes de la ley agraria. El agro promueve la inclusión social de la mujer. En el año 2000, de cada tres trabajadores, una era mujer. En el año 2018, de cada dos, una es mujer. La reducción de la pobreza. El agro ha contribuido de manera importante a reducir la pobreza de manera estructural, de 54% al 20%. Sin embargo, en la actualidad, aún tenemos a 6 millones de peruanos viviendo excluidos de los servicios básicos de desarrollo humano. Vemos allí que en la libertad a mayor crecimiento de las exportaciones, una importante reducción de la pobreza. Sobre todo en una región en donde tenemos las ciudades de mayor pobreza en el Perú. El Perú está entre los cinco primeros países exportadores de frutas y hortalizas en el mundo. Somos primeros en espárragos, en alcachofa, en paltas, segundos, en mangos y arándanos, terceros. Voy a compartirles la historia de Damper. Hace 25 años, en el año 94, cuando la situación en el Perú era de desesperanza, extrema violencia y prácticamente sin futuro, cofundé Damper y tuve el sueño de hacer una empresa conjuntamente con nuestro equipo que se distinga no solamente por la calidad de sus productos, sino sobre todo por la calidad de su gente, por la calidad de las relaciones laborales y por la calidad de nuestras relaciones con cada uno de nuestros grupos de interés. Damper se conecta y conversa con el mundo a través de nuestras hortalizas y frutas finas, que son privilegiadas por millones de paladares por sus altos estándares de calidad. A través de nuestros productos, demostramos al mundo que en nuestro país respetamos a nuestra gente, cuidamos de nuestras comunidades, empoderamos a nuestras mujeres y aplicamos agricultura de precisión, cuidando el agua, el suelo y nuestro ambiente. A nivel de las certificaciones, contamos con las certificaciones del ámbito económico, social y ambiental. Y ello nos ha permitido ser la única empresa peruana certificada en equidad de género, lo cual asegura igualdad de condiciones para las mujeres y hombres en los espacios laborales. Por otro lado, hemos logrado la certificación más rigurosa e importante del mundo en sostenibilidad, que hace que ratifiquemos nuestro compromiso auténtico con los derechos humanos y derechos laborales de nuestros trabajadores. Lo mismo contamos con OSAS 18001, que nos asegura que estamos protegiendo la integridad de nuestra gente. Todo ello nos ha permitido ser seleccionados por las principales marcas y cadenas de tiendas del mundo. Ellos privilegian que nuestros productos no solamente sean saludables y nutritivos, sino que sean procesados en el marco de la sostenibilidad. Damper ha tenido un crecimiento importante de 4 millones de dólares en el año 94 a 200 en el año 2019. Hemos crecido 51 veces. Por otro lado, en esta gráfica podemos ver que hemos realizado inversiones sostenidas importantes en los últimos 5 años, lo que nos está permitiendo generar una importante base de activos para continuar proyectando nuestro crecimiento, tanto de ventas como de Evita. Tenemos 13.000 trabajadores, de los cuales 50% son mujeres. 10.000 hectáreas en las zonas de los proyectos de irrigación y en los 20 valles tradicionales. Operamos a lo largo de 2.000 kilómetros de territorio peruano, en 10 plantas de procesamiento, con 18 cultivos diferentes. Estamos presentes en los 5 continentes del mundo, siendo Estados Unidos y Europa nuestros principales mercados, pero creciendo sobre todo en el Asia. Las reglas de juego son muy importantes para nosotros poder conocerlas y entenderlas, porque de esa manera podemos adaptar nuestra estrategia al contexto global. Vivimos y operamos en un entorno VUCA, cuyas siglas en inglés, volatility, uncertainty, complexity y ambiguity. Porque claramente las políticas laborales, las normas regulatorias están cambiando, las tendencias del consumidor global, todas estas variables impactan a nuestro negocio. Las preferencias del consumidor es una variable importante. Podemos ver cómo de todos los productos o alimentos que se importan en el mundo, las hortalizas y frutas representan el 22% de ese total. Y que Estados Unidos es el país que más importa alimentos en el mundo. Sin embargo, China, como vemos al lado derecho, representa el 5%, pero tiene una tasa de crecimiento superior al 16%. También vemos, a través de las tendencias del consumidor global, que los consumidores eligen alimentos más saludables. Podemos ver que en la China, 55% de los consumidores han incrementado el consumo de frutas y vegetales para vivir más saludables. Francia lo ha hecho a nivel del 48% y Brasil del 43%. Por otro lado, los consumidores prefieren productos de empresas sostenibles. Dos de cada tres consumidores en Estados Unidos, China y Reino Unido, esperan que las empresas inviertan en sostenibilidad. Por otro lado, los consumidores globales prefieren productos con fibra. 44% de los estadounidenses aumentan su consumo en fibra. Y los millennials conectan las redes sociales con su plato, promoviendo el consumo de productos saludables y nutritivos. Para poder hacer frente a este mercado tan ferozmente competitivo, es importante establecer lineamientos estratégicos. Estamos implementando en nuestra empresa la gestión del cambio para poder convertirnos en una organización ágil de cara al mercado. Y para ello, implica pasar de la rentabilidad al sentido de propósito, del control a la co-creación, de la estructura jerárquica a redes, de una mentalidad rígida a ser abierta, de una estrategia enfocada solamente en planificación, a una estrategia que nos permita descubrir, explorar nuevas formas de hacer las cosas. Es decir, pasar de una organización que funciona como máquina en silos a una organización que funciona como organismos vivos. Pasando de silos rígidos a equipos de alto desempeño y multidisciplinario. La innovación es clave para nuestra empresa porque nos permite lograr diversificarnos y generar alto valor añadido para nuestro portafolio de productos. Tenemos el proceso de StageGate, que asegura el lanzamiento exitoso de nuestros productos innovadores. Acabamos de lanzar al mercado estadounidense Snacks Saludables, una nueva generación, con una marca que hemos desarrollado con nuestro aliado comercial en Estados Unidos. Gracias. 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 Los productos son jugosos, sin embargo no tienen ningún líquido dentro del envase. El desarrollo de este producto nos ha tomado aproximadamente dos años. Es una tecnología disruptiva que permite que la alcachofa, el espárrago, las vainitas, estén jugosas y crocantes, sin embargo no tienen ni una gota de líquido y está siendo un éxito en Estados Unidos. Por otro lado, dentro de esta categoría también estamos rescatando lo nuestro y acabamos de lanzar producto Michochera, basado en el producto milenario chocho o lupino, que tiene tres veces más la proteína que la quinoa. También el arroz de coliflor, que es muy saludable y nutritivo y está siendo demandado en los principales mercados del mundo. La agroindustria 4.0 es clave para nuestra empresa porque a través de la transformación digital logramos que nuestra empresa sea más ágil, adaptable al cambio, con enfoque en la excelencia. Siempre enfocándonos en la agricultura de precisión. Tenemos a 600 usuarios con 400 móviles, logrando que la información fluya en tiempo real para poder tomar las mejores decisiones. Tenemos un proyecto de co-innovación con el cliente inglés principal para nosotros y la agencia geoespacial. Con la finalidad de controlar y monitorear las superficies de miles de hectáreas para optimizar el uso del agua, las fertilizantes y agroquímicos, haciendo uso de imágenes espectrales satelitales. Gracias. 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 Laineabernación económica porque esta aplicación económica implica también que genere a la vez progreso social y económico para nuestra gente y las comunidades. Podemos ver que la estructura de nuestra empresa está dependiendo de varios factores. Uno de ellos la salud de los trabajadores y comunidades, la educación de los trabajadores, el empoderamiento de la mujer y otras variables más. ¿Esto qué significa? Que en la medida que nuestros trabajadores y comunidades eleven su productividad y competitividad, las familias de los trabajadores y ellos van a ser más productivos y esa productividad revierte en la empresa. Entonces hay una interdependencia entre la productividad de la empresa y la productividad de nuestros trabajadores. Este es el círculo virtuoso de la competitividad y la generación de valor económico y social. En la medida que logramos la productividad en este ecosistema de empresa, trabajadores y comunidad, vamos a poder tener mayores niveles de competitividad. Sin embargo, hay un elemento clave que tenemos que añadir que es la paz social para poder lograr el desarrollo sostenible que todos anhelamos para nuestro Perú. Realizamos atenciones permanentes, en ese sentido, a nuestros trabajadores en los centros médicos que tenemos dentro de nuestra empresa. Más de 1.500 mujeres atendidas durante su periodo de gestación, más de 3.000 niñas y niños atendidos en nuestros centros de salud, en las diferentes instalaciones de nuestra empresa, educando a nuestros trabajadores. Las áreas de capacitación se convierten en escuelas nocturnas en la noche para poder lograr que nuestras trabajadoras y trabajadores puedan culminar sus estudios de primaria y secundaria. Impactamos en la educación de los niños de nuestras comunidades, porque en la medida que nuestras comunidades son más productivas y competitivas, nuestra empresa va a poder seguir continuando haciendo inversiones también productivas y competitivas. En lo que respecta a equidad de género, ratificamos nuestro compromiso con la generación de igualdad de oportunidades y con el empoderamiento de la mujer a través de nuestro proyecto Victoria. Hemos impactado a 600 estudiantes de colegios quienes se han convertido en agentes de cambio de equidad de género y más de 5.600 mujeres y hombres que se han sensibilizado en este tema tan importante. Por otro lado, lograr que nuestros proveedores eleven su nivel de competitividad impacta en la productividad de los competidores y por supuesto en la productividad de nuestra empresa. Por oportunidades y desafíos, podemos ver que por ejemplo en la alcachofa, Damper es el principal productor y exportador de alcachofa en el mundo y producimos 20 millones de kilogramos de residuos en el año. Entonces, el desafío y la oportunidad es poder lograr producir compuestos nutracéuticos a partir de estos residuos y poder lograr, por ejemplo, la cinarina a partir de la alcachofa que es poderoso en antioxidantes y para el cuidado del hígado y los riñones y del arándano lograr la antocianina y los ácidos fenólicos. Por otro lado, una gran oportunidad es alimentar a una población global de 9.000 millones en el 2050 requerirá un 60 o 70% de aumento de la producción global de alimentos. Entonces, el potencial del mercado mundial de alimentos y las capacidades de la agroindustria peruana representan una extraordinaria oportunidad de crecimiento para el sector agroexportador y el país. Sin embargo, tenemos desafíos y tareas pendientes, con esto termino. Debemos preservar la estabilidad macroeconómica, jurídica, política y la flexibilidad laboral. Por otro lado, no deben aplazarse más las inversiones de infraestructura, como los proyectos de irrigación, la infraestructura vial y sobre todo la infraestructura de servicios básicos de desarrollo. Como dijo ayer Luis Carranza, dígame cuántos años va a tomar hacer los proyectos de Chavimochic y de Ciguas y yo les diré, nos dijo él, cuántos años más nos va a tomar reducir el nivel de pobreza en el Perú. Por otro lado, la apertura de nuevos mercados y tratados de libre comercio deben continuar y debemos ser capaces a través de SENASA de lograr los mejores protocolos posibles. Y el Estado debe garantizar la seguridad de la logística de exportación para erradicar la contaminación de los contenedores con droga. Hacemos país a través de nuestro accionar desde donde nos toca actuar. Muchas gracias. Alfredo Pérez Gugin, CEO de Alicorp, es tu turno. Gracias. Buenos días. Qué gusto escuchar, y le da que me llena de optimismo ver en todos los mensajes introductorios de las presentaciones, ese alineamiento que como sector privado, sector empresarial, estamos buscando, intentando entender ese rol, esa responsabilidad que nosotros tenemos para con la sociedad peruana. Preguntándonos por qué estamos aquí, creo que la respuesta es relativamente evidente, se espera que aportemos a una sociedad mucho más justa, donde el bienestar llegue a todos los peruanos, hablando siempre con transparencia y dentro del ámbito legal. Y cómo hacerlo, creo que la respuesta también es relativamente sencilla. Es a través del desarrollo económico, y del desarrollo social, y del desarrollo institucional. Creo que pensar en que lo económico es suficiente, como sector privado, es un grave error. Y pensar en que lo social y lo institucional es tarea de otros, del Estado, del gobierno. Es responsabilidad de todos. Nosotros como empresarios, nos debemos no solo ante nuestros accionistas, nos debemos ante todos los stakeholders. Empezando con trabajadores, nuestros consumidores, nuestros clientes, proveedores. Pero al final, la sociedad como un todo. Sabemos que esto no se logra fácil, es una tarea titánica. Y la verdad, que solos no vamos a poder. El sector político, público, tampoco va a poder solo. La única manera que veo posible, es trabajando de la mano. Sector público y sector privado. Hay muchos ejemplos de ello, haciéndose exitosamente, no muchos. Hacia el final de la presentación, le voy a comentar algunos casos que nosotros hemos logrado establecer, que creo yo es un buen ejemplo de que sí se puede. Como sí se pudo clasificar al mundial. Como sí se pudo lograr exitosamente los Juegos Panamericanos de Lima. Y por ello, aprovecho para agradecer al CAE, de darnos este espacio. Porque ese espacio nos ayuda a reflexionar, a compartir ideas. Y luego pensar en ese Perú de la mañana. Y también quiero agradecer la invitación, obviamente, de poder contarles una historia. La historia de Alicorp. Lo que hemos aprendido en estos últimos cuatro años. Que creo y espero, sea de interés para todos ustedes. Pero vamos a empezar de una manera interesante, con una anécdota. Hace cuatro años, cuando empecé a hacer la compañía, tuve una reunión con los top 100 ejecutivos de la compañía. Y obviamente la expectativa era que les contara quién era, cuáles eran los planes que tenía para la compañía, qué estrategia o camino íbamos a seguir. Y le pedí a una persona, una directora que estaba sentada al frente mío, que por favor se acercara y me ayudara a leer ese plan. Ese plan que yo había diseñado y que le traía a todos para seguir adelante. Esta persona recibió mi documento, lo mira y me dice, es una página en blanco. Silencio en la sala. Risas un poco nerviosas. Pero el mensaje comenzó a calar. Lo que le estaba diciendo era lo siguiente, yo no venía con la varita mágica, yo no venía con todo el plan diseñado, lo íbamos a hacer juntos. Y ese junto implicaba trabajar de la mano. Mi experiencia no venía de marketing, tampoco venía del lado comercial, tampoco venía de operaciones, venía del mundo financiero. Primero como banquero de inversión y luego trabajando en el área financiera de diversas compañías. Por lo tanto, no tenía esa varita mágica. Y así les voy a contar la historia, con un ojito en blanco como hoja de ruta de vuelo. En el año 2016, diseñamos un plan estratégico, como todas las compañías lo hacen. Queríamos obviamente diseñar algo que tuviese alto impacto generando valor de manera sostenible en el tiempo. Pero tratamos de diseñarlo alrededor de pilares, pilares que fueran muy fáciles de entender por toda la organización. Porque creemos que ahí viene la clave del éxito. ¿Defines un plan? Sí, pero toda una organización tiene que estar alineada con él, comprarlo y hacer lo suyo. Y por eso diseñamos a través de tres pilares, bien simples. Crecimiento, eficiencia y gente. Todo el mundo se podía acordar de esas tres palabras. Crecimiento, obviamente, desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista inorgánico. Eficiencia, no solo desde el punto de vista de rentabilidad, sino también de retorno sobre el capital que uno invierte. Y gente, talento, cultura y un concepto que les voy a comentar luego después de un solo álbum. Pero empecemos por el primero, que es la eficiencia. En eficiencia, como mi background viene de los números, empezó por eso. Analizando tendencia de costos y gastos. Y había una tendencia a generar la correcta. Veían que crecian más rápido que las ventas. En negocios de consumo masivo como nuestro, eso es peligrosísimo. Nuestras industrias no crecen muy rápido y por lo tanto, si no eres eficiente, no sobrevives. ¿Qué hice? Es un tema que me van a escuchar decir repetidamente. Que es preguntar. Con mucha humildad. Le pregunté a todo lo del equipo de liderazgo. Cuéntenme. ¿Somos eficientes o no? Y la respuesta era sí, somos eficientes. Y tenía una serie de ejemplos para demostrarme que lo era. La pregunta siguiente era obligada. Ok. ¿Pero tú crees que hay oportunidades de eficiencia? La respuesta era en mi área no. Allá sí. Allá también. Y eso se fue repitiendo. Regresamos a los números. Comparamos con benchmarks. Y la oportunidad era evidente. Yo tenía que armar algo. Pero lo interesante era eficiencias. Todos trabajamos todo el día. Por lo tanto, ¿cómo hacemos algo que se convierte realmente en cultura? En la manera como uno opera un negocio. Y ahí fue que fuimos primero hablando con consultores, reuniendo con empresas en el Perú y fuera del Perú que habían tenido de alguna manera la misma dinámica o reto. y fuimos diseñando un modelo que consideramos que era muy potente para GICORP. Les voy a contar un poco aquellos elementos que son claves y que creo que pueden ser muy útiles para ustedes. Primero, teníamos que lograr formar un equipo 100% dedicado a desarrollar una metodología que se convierta en cultura. Y este equipo tenía que estar liderado por alguien que venía del negocio. Con mucha reputación, que conozca la cultura, los procesos y por lo tanto tenga mucha credibilidad. Segundo punto, muy importante, tenía que reportarle a la gerencia general. ¿Para qué? Para dar un mensaje muy claro a toda la organización con respecto de qué se esperaba de él. Acá viene la otra anécdota interesante. Cuando encontramos a la persona y le pedimos que se una al equipo para realizar este esfuerzo, lo llama a la oficina y la primera reacción es Karen Blanco. Lo estaba sacando del negocio para una función de eficiencias que no existía. La pregunta fue ¿qué voy a hacer? No lo sé. Vamos a tener que desarrollar un plan. ¿Cuál es el equipo? No hay equipo. Vamos a tener que formarlo. Y así fue como comenzamos a trabajar eficiencias. A lo largo del tiempo se ha convertido en un gran generador de valor. Hemos creado más de tres puntos porcentuales de margen adicional producto de esta eficiencia y la verdad que ha sido un golazo. Eficiencia fue la primera partida, el primer pilar. Y ahora vamos a pasar al siguiente pilar, gente. Gente para mí es el pilar más potente pero al mismo tiempo el más complejo. A veces nosotros, imagínense mi caso, tenemos la tendencia de tratar de gestionar compañías con base a una hoja de Excel donde ponemos objetivos numéricos, una serie de indicadores, los compartimos con los equipos y pensamos que mágicamente la gente va a lograr hacer todo lo que necesita hacer para cumplir ese objetivo matemático, financiero. Pero creo que la realidad es otra. El principal recurso que todos ustedes tienen que nosotros tenemos es nuestra gente. Y a nuestra gente hay que entenderla, son seres humanos, tienen motivaciones, tienen frustraciones, tienen deseos. Y por lo tanto, uno tiene que entender la manera cómo poder hacer que uno se alineen y dos trabajen alineados hacia lograr los objetivos planteados. Y en ese sentido, la primera reacción que tuvimos trabajando el concepto de gente, fue cuando fuimos dando cuenta de que éramos varias realidades. Alicor es una empresa que tiene presencia en muchos países. Perú, Brasil, Argentina, Chile. Y la verdad que nos dimos cuenta que éramos silos. Empresas distintas, culturas distintas. No había intercambio de mejores prácticas, no había intercambio de talento. Trabajamos en eso y creamos un programa que se llama Un Solo Alicor. Y este Un Solo Alicor lo que nos ayudó a generar es alineamiento. Talento comenzó a fluir naturalmente de una geografía a otra, de un negocio a otro. Y eso nos llevó a poder generar mucho más valor y estar mucho más alineados. Me adelanto un poco los resultados, a pesar de que tengo muchas cosas que contarles que explican esto. Hemos logrado crecer fuertemente en los últimos años. Somos empresas de un poco más de 10 billones de facturación hoy en día. Hemos crecido a tasas por encima del 10%, en rentabilidad es aún más. Pero hay muchos elementos que de alguna manera cuentan esta historia. Y por eso quiero contárselos. Trabajamos alrededor de palancas de valor. Somos conscientes que el negocio base que tenemos no es suficiente para tener más crecimiento, más rentabilidad y más retorno para todos. Por lo tanto, nuestro foco fue comenzar a crear esas capacidades. Creamos dos. Digital e innovación. Dos palabras que todos ustedes me imagino que escuchan, leen alrededor y siempre hay mucho ruido. Lo que había que hacer era ver lo que era significado para nosotros. Y ahí viene un tema muy importante. ¿Cómo decidimos atacar el problema? Decidimos salir a conocer. Viajamos con todo el equipo de liderazgo a conocer empresas del mundo de la tecnología, del mundo de la logística, que todas tenían historias que contar. ¿Para qué? Para aprender. Queríamos aprender de otros para luego regresar, evaluar y desarrollar lo que tanto innovación como digital significaba para Alicor. Estos han sido procesos sumamente enriquecedores y creo que han sido fundamentales para poder contarles las historias que vamos a contar ahora. Innovación. En el territorio de la innovación, empresas de consumo masivo son reconocidas por ella. Nosotros lanzamos productos constantemente al mercado y por lo tanto teóricamente somos innovadores por sí mismas. Pero nos dimos cuenta que no es la velocidad correcta. Había que darle más velocidad a la compañía pero necesitamos pensar distinto. Y necesitamos pensar distinto siempre poniendo al consumidor al centro de nuestras decisiones. ¿Qué no es un proceso fácil? Es fácil decirlo. Mucho más complejo hacerlo. Y sobre todo tomar las decisiones que tienes que tomar y asumir los costos que hay que asumir para luego ejecutar lo que ese consumidor quiere. Que hechos de paso son gustos y maneras de trabajar muy distintas a las que estábamos acostumbrados. Entonces en ese sentido primero comenzamos a trabajar en horizontes. Decimos vamos a poner iniciativas de corto plazo que llamamos Horizonte 1 donde básicamente desarrollamos cosas que estaban muy cercanas a nuestro core. Imagínense uno de las salsas. Ustedes conocen nuestra marca La Cena. Pues vamos saliendo variedad de estas variedades. Nos apalancamos en una fortaleza de una marca y íbamos desarrollando nuevas iniciativas. Luego teníamos Horizonte 2 que era un poco más de riesgo pero que al mismo tiempo tenían una conexión con nuestro negocio actual. Por ejemplo los productos enlatados de conservas de atún de Primor. No estábamos en el mundo de una proteína pero teníamos una marca de aceites. Conectamos los dos puntos y salió al mercado Primor. Y el Horizonte 3 el más complejo que es el que más largo plazo tiene y mayor riesgo tiene. Aquí normalmente la cantidad de capital que uno invierte es la menor. ¿Por qué? Por el riesgo. Nosotros hoy en día asignamos capital de esa manera en función a horizontes. Más vas orientado al Horizonte 1 y parte del 2 y menos hacia el Horizonte 3. Pero hay que invertir y esa es la parte importante tener eso muy claro dentro de tus prioridades. Otra elemento de la innovación para acelerarla es lo que llamo la tubería. Imagínense una tubería y en donde el largo de la tubería es el periodo de tiempo que te toma entre que tú tienes una idea y la lanzas al mercado. En nuestro caso normalmente estás hablando de unos dos años por medio. Algunos más unos menos. Pero el objetivo era que esa tubería se achique y que tome menos tiempo lanzar ideas al mercado. Y el segundo concepto es que el ancho el diámetro sea mayor. ¿Qué significa eso? Capacidad de poder trabajar en más iniciativas al mismo tiempo. ¿Pero qué significa esto? Trabajar en muchos proyectos que uno se va reorientando al otro van evolucionando algunos se caen otros continúan. Eso implica un cambio cultural muy fuerte en dos claves elementos que para nosotros están siendo muy difíciles de generar que es aceptar el error aceptar que no vamos a equivocar que vamos a lanzar un producto y que no va a ser exitoso. Hoy en día cuando tú lanzas un producto luego de más de dos o tres años de evaluación y lo lanzas a todo el mercado fallar es muy costoso. Pues hay que cambiar de esa forma. Hemos tenido que aprender a trabajar en grupos más pequeños en mercados más pequeños lanzando productos pequeños de probar y luego regresar al laboratorio a rediseñar. Es un cambio cultural muy importante. Ahora quiero saltar al tema de transformación digital. Este ha sido otro gran aprendizaje para nosotros. Y como nos gusta trabajar con cierta estructura lo que comenzamos a buscar era tangibilizar el mundo digital para una empresa como la nuestra. No somos el mundo retail que se ha visto muy afectado y hemos derrubido por los amazons de este mundo. Tampoco somos el mundo financiero que también a través de las fintechs tiene mucha disrupción. En el caso de empresas de consumo lo vemos como una oportunidad. Porque imagínense lo siguiente yo hoy día tengo un tamaño de empresa a través de su facturación con una serie de costos y una serie de gastos. Si yo encuentro una herramienta que me permita generar medio punto o un punto más de crecimiento sobre esa masa ya existente de negocio o que me genere medio punto o un punto más de margen sobre ese costo o ese gasto ya existente imagínense la cantidad de valor que está generando. Pues es lo que está haciendo digital para nosotros. Nos está ayudando a ese marginal ese un poco más de crecimiento es un poco menos de costo y de gasto que implica una gran generación de valor. Y lo trabajamos con tres grandes frentes. Primero que todos es analítica avanzada que es data manejo de data. El segundo caso es toda la parte de automatización de procesos no la parte de manufactura que eso ya siempre lo hemos trabajado sino de procesos. Y el tercer elemento es ya utilizando plataformas digitales per se que impliquen e-commerce entre otras cosas. Tenemos ejemplos y estamos trabajando casos de uso en cada una de estas iniciativas. Los resultados son realmente impresionantes. Quiero contarles algunos muy rápidos. Primero, microsegmentación. ¿Qué es esto? Somos una compañía de consumo. En el Perú por el tipo de mercado que tenemos está muy fragmentado. Tenemos miles y miles de bodegas en el país. Y parte de nuestra fortaleza hasta poder llegar a esas miles de bodegas. Como hoy día las tratamos es básicamente las segmentamos en función a las ventas que nosotros tenemos de ellas. Mientras más le vendemos mejor calidad tienen o mejor nivel tienen. Menos le vendemos menos nivel tienen. oro, plata, once. Pero hay muy poca información sobre las cuales estamos tomando decisiones. Lo que tenemos que enfocarnos es en el potencial que cada una de esas bodegas te daba pero sobre todo tratar de tratarlas a ellas casi de manera individual que lo que cada bodega te puede dar. ¿Qué hicimos? En base a data que conseguimos de 400 diversas variables tanto internas como externas comenzamos a clasificar las bodegas de una comunidad distinta. Estos son los nombres que le hemos dado internamente pero el mensaje que creo que se lleven es a través de la analítica avanzada de información que tú generas diariamente más información que viene de fuera lo que tú logras hacer es entender el potencial de venta que tiene cada punto de venta porque sabíamos qué nivel de tráfico hay qué tipo de tiendas hay alrededor y una serie de elementos que nos ayudaron a tomar esas decisiones. El impacto ha sido sensacional hemos crecido contra las bodegas piloto más del 10% en ventas y una serie de otras iniciativas que son muy importantes stock-caus en reducido más venta de productos claves etc. Una iniciativa muy potente. Otra utilizando plataformas digitales Los Panaderos es un gran cliente de Alicorp en el mundo del B2B son gente que se levanta muy temprano en las mañanas y que tiene una vida que es realmente dura por lo tanto hay que simplificar la vida en la toma de pedidos y a través de una plataforma digital muy simple y educándolos logramos a ellos realmente integrarlos a un mundo digital y con ello simplificarles la vida que ha sido muy importante. Ahora regreso a los pilares el triángulo eficiencia y gente de los toque crecimiento ya hablé de la parte un poco orgánica en la parte no orgánica nosotros compramos empresas y la parte clave de generar valor en una empresa más allá del precio que tú pagas está en cómo la integras ejecución 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 y nos dimos cuenta como ustedes han escuchado hemos hecho transacciones bastante grandes en los últimos 12 meses o 18 meses que ha generado invertir recursos casi del billón de dólares implicaba mucha responsabilidad para la gerencia para poder integrarlas creamos la oficina de integraciones el IMO por suceso en inglés que es un equipo dedicado que solamente se encarga de trabajar en cómo integrar una transacción empieza su trabajo desde la evaluación misma y ese equipo hace una metodología haciendo responsables a cada línea de potencial sinergia o iniciativa creadora de valor que luego de adquirir a la empresa se asegura que a través de mesas de trabajo multifuncionales comencemos a afinar los números y poner responsabilidades y que eso fluya directamente a nuestros resultados el resultado está siendo realmente importante y si algo que tengo que aconsejarles es yo no haría una compra si no tengo un equipo así de armar les he hablado de digital les he hablado de innovación les he hablado de oficina de integraciones del programa de eficiencias todo esto son nuevas capacidades por lo tanto como relación nos dimos cuenta ok tenemos que capacitar más al talento ese talento que hoy en día viene con cierta experiencia porque requiere otras capacidades entonces con el equipo y con constructores externos trabajamos en lo que llamamos las siete capacidades nuevas que teníamos que desarrollar en los ejecutivos primera de ellas lo ven en la lista está con el mindset global somos una empresa multilatina necesitamos estar pensando no solamente en lo que significa trabajar en el Perú sino entender las culturas de consumidores de canales en todas las geografías en lo que tenemos y poder entender que podemos tener prismas distintos a la hora de analizar problemas soluciones proyectos la segunda de ellas es perspectiva a largo plazo y así podría seguir pero lo importante es el talento sigue siendo el recurso más importante hay que invertir en él tradicionalmente hemos sido empresas que nosotros invertíamos mucho en nuestras marcas a través de campañas de publicidad pero de alguna manera esa capacitación del empleado del trabajador tenía una siguiente diferente prioridad y esa prioridad por lo general en épocas como la actual de presupuestos quedaba reducida pues hoy en día eso ya no pasa hay que invertir en ese talento y ahora viene un punto fundamental hablamos al principio de esa responsabilidad de generar bienestar en toda la sociedad hablábamos también de la necesidad de trabajar tanto la parte pública como la parte privada y ahí es que desarrollamos un programa que ataca tres verticales una que llamamos de bienestar no solo en alimentación y nutrición también temas de educación tema de cuidado del medioambiente que se explica por sí misma y la tercera que está asociada a la cadena de valor proveedores, clientes a lo largo de los últimos dos años hemos estado trabajando en tres programas que son de sumo orgullo para nosotros son esos programas que te tocan en el corazón pero lo más interesante es como dije al principio trabajando de la mano del sector público uno de los grandes problemas que tiene el Perú es la anemia y las consecuencias que ellas tienen cuando afecta a las poblaciones más jóvenes del Perú dura para siempre por lo tanto hoy en día vivimos con realidades que implican con que alrededor de un 40, 50% de la población sufre de consecuencias que tuvieron por sufrir anemia cuando fueron muy niños había que atacarlo decidimos unirnos al Ministerio de Salud y es el programa que ustedes han visto de la Sazón de Hierro que son esos food trucks que van yendo a diversos lugares del Perú y además con campañas con nuestros socios del comercio para educar a la población el proyecto recién empieza pero el impacto que va a tener creemos que va a ser muy material el otro proyecto hemos estado trabajando se llama Viva Saludable que tenemos con una ONG que es realmente inspiradora que trabaja con el Minedu a través de programas de educación de que primero en valores educando valores en las poblaciones más necesitadas y nosotros incluimos al programa para poder dentro de nuestras áreas de influencia sobre todo en la zona de Callao trabajar en escuelas públicas en donde más podríamos educar en temas de nutrición y salud obviamente son temas que están bien cerca hacia nuestra actividad y el tercer ejemplo que le quería mostrar es Revelarte es una linda alianza otra vez con el Minedu y con D1 de Bane Macías en donde estamos trabajando también con escuelas en zonas muy peligrosas en donde el camino natural para la juventud es la delincuencia y a través de actividades socioemocionales utilizando sobre todo el arte y la cultura comenzamos a generar diferencia y cambiándoles esa línea de vida dándoles oportunidad quisiera hacer una última reflexión ya para acabar y creo que es ese gran reto que tenemos todos como empresarios y como peruanos es por un lado hablaba al principio de generar ese desarrollo económico pero por otro lado estaba ese desarrollo social e institucional cuando traemos esos conceptos ahora al mundo empresarial tenemos que por un lado ser empresas que podamos invertir crecer ser innovadoras invertir en talento ser creativos ser sostenibles invertir en iniciativas que afectan a todos nuestros stakeholders pero al mismo tiempo tenemos que ser eficientes tenemos que dar el retorno que corresponde para todos los stakeholders generar este balance hay muy pocas empresas a nivel mundial que lo logran hacer exitosamente ambos yo creo que ese es nuestro reto y es hacer que ambos funcionen es la única manera que queremos que uno vamos a poder generar valor de manera sostenible en el Perú y por eso estaba aquí he querido venir para poder compartir mi optimismo compartir con ustedes también lo que estamos aprendiendo en el camino porque creemos que somos una empresa con propósito ese propósito se llama alimentar un mañana mejor y espero que sea de utilidad para ustedes muchas gracias nos han permitido nos han permitido extendernos 10 minutos para sostener un breve diálogo y quiero empezar con algo que mencionabas el tema de la anemia es sintomático que en un país con 43,5% de índice de anemia infantil estamos hablando de chicos que ya crecieron y entran a la vida productiva con un handicap enorme la principal preocupación del peruano casi a la par de la inseguridad ciudadana sea el tema de la corrupción 86% de los peruanos se siente afectado por el tema de la corrupción y 71% opina que los empresarios si los meten a todos en una misma bolsa son corruptos estas son cifras de Ipsos así que más allá de los temas declarativos con lo que ha ocurrido la última semana es inevitable preguntarles porque claro hay quienes piensan que las leyes son para algunos y la transparencia para algunos y para mí no y me la salto a la garrocha cómo van a afrontar este tema de imagen que afecta además son empresas que ya están a nivel internacional y los ojos están puestos en este tema de lucha contra la corrupción Rosario Pamela y público en general todos sabemos que la desconfianza en los empresarios y en las empresas peruanas ha llegado a niveles indeseables e inaceptables y si pienso que nosotros como líderes empresariales tenemos con sentido de urgencia que redefinir nuestro sentido de propósito yo pienso como peruana y esa es una de las razones por la que he venido a participar en este Cade que estamos obligados a reconectar nuestro éxito de negocio con el progreso social de nuestra gente y nuestras comunidades te digo te puedo decir muchos ejemplos uno de ellos es la libertad es un polo de desarrollo importante de la agroindustria y como hacía hace rato la pregunta ¿cómo pretendemos ser agroindustria de cinco estrellas si las comunidades y los centros poblados en donde operamos siguen siendo pobres? la pregunta que haríamos es ¿estaría el Estado? y finalmente como empresa yo podría decir me mantengo indiferente eso es lo que tenemos que cambiar no podemos pasar por alto la miseria y la pobreza en la que viven y están inmersos millones de peruanos porque eso no va a contribuir con la paz social estamos viendo como en países vecinos el ejemplo de Chile el hecho de no conectarnos como empresarios con nuestra comunidad claramente nos va a pasar una factura entonces al ingrediente de productividad y competitividad que hemos venido logrando definitivamente nos falta añadir este ingrediente de la paz social y la paz social se va a dar únicamente en la medida que seamos capaces como empresas privadas de poder dar un trato justo a nuestros trabajadores y promover la productividad y la competitividad de nuestros trabajadores y sus familias porque en la medida que ellos elevan su productividad van a poder replicarlo en su comunidad y se genera una interdependencia entre una comunidad más productiva y una empresa más competitiva la comunidad requiere de la empresa porque logra oportunidad de desarrollo y la empresa requiere de una comunidad saludable para poder desarrollarse en el tiempo Alfredo suscribo las palabras de Rosario absolutamente y permítame ahora dar quizás una mirada complementaria como mencionaba en la presentación desarrollo económico sin desarrollo social y sin desarrollo institucional la ecuación no es sostenible yo creo que hay una serie de formas como nosotros como nosotros privados podemos apoyar a generar ese bienestar pueda llegar a toda la población y esa manera creo yo parte por una serie de iniciativas que podemos desarrollar trabajando con nuestras comunidades pero también trabajando como también mencionaba de la mano con el sector público yo estoy seguro que muchas de las empresas que están representadas aquí y muchas en el Perú tenemos lindas historias que contar en donde sí ha habido trabajo sí ha habido preocupación y lo importante es que sí ha habido impacto el problema es que no nos escuchan o no hablamos uno de los grandes aprendizajes que he tenido en los últimos dos años está asociado a que por cada sol que hay que invertir en sostenibilidad hay que invertir un sol en comunicación si tú no comunicas no te haces escuchar es imposible que sepa lo que estás haciendo sé que es difícil muchas veces dar ese mensaje es complejo pero creo que estamos obligados a hacerlo muchísimas gracias Rosario me hacen llegar preguntas del público ¿cómo abordan los riesgos relacionados al cambio climático al ser una industria ampliamente dependiente del clima? el cambio climático definitivamente es una variable muy importante para el desarrollo de la agroindustria y en ese sentido muy poco se está haciendo en el Perú para poder gestionar las cuencas del agua entonces sí es un desafío importante para el sector privado poder desarrollar alternativas por ejemplo alternativas distintas a la fuente de agua en los proyectos de irrigación el proyecto Chavimochic depende básicamente del caudal del río Santa con los cambios climáticos no vamos a poder asegurar necesariamente que va a llover siempre entonces como sector privado si nos hemos planteado las empresas del sector de Chavimochic desafíos para poder lograr desarrollar alternativas distintas como lo es explotar el agua de subsuelo dado que todos los cultivos que hemos desarrollado en la zona de Chavimochic están dependiendo básicamente de esa cuenca del río Santa entonces si existen otras alternativas que tienen que ver con la perforación de pozos y por otro lado la forestación para poder cuidar la erosión que se genera en los bordes de los ríos y de esa manera poder también lograr a través de la forestación una mayor condensación para poder generar lluvias a futuro y por otro lado el cambio climático nos genera fenómenos desastrosos como el niño por ejemplo entonces si corresponde al Estado poder asignar un presupuesto que finalmente contemple preservar las obras de infraestructura productiva y vial de tal manera que cuando ocurra nuevamente un problema como este no estemos desconectados simplemente porque el puente Virú colapsa eso es lo que ocurrió prácticamente fue una guerra al interno del Perú lo que hemos tenido colapsó el puente y nos desconectamos la zona sur de la zona norte se quebró el canal en tres partes y la población de la libertad no tenía agua entonces el problema aquí es sigue siendo que el Estado actúe con sentido de urgencia en todo aquello que nosotros como sector privado no podemos hacer las empresas privadas no podemos sustituir el rol del Estado en lo que corresponde a la construcción y a mantenimiento de la infraestructura vial y productiva en el Perú Gracias Rosario tengo una pregunta para Alfredo Rosario lo desarrolló durante su ponencia el tema del impacto de las políticas de igualdad de género al interior de la organización que dirige estudios del Banco Mundial hablan del impacto de la inclusión de la mujer en el mercado laboral en la reducción de la pobreza extrema quiero conocer qué resultados ha tenido el interior de Alicorpa Para nosotros y creo que eso es un y es un tema de principios hablar de igualdad de género es hablar de derechos fundamentales y como se imaginarán empresas que nosotros trabajamos como consumo masivo la población es alta tenemos un alto nivel de personas que son mujeres pero lo que hemos ido viendo a través del tiempo es que la base de la pirámide se comienza a poblar naturalmente pero conforme van pasando los años esa población comienza a reducirse en algunas áreas más que otras a través de los últimos dos años hemos logrado primero tratado de entender esa situación para entender el por qué se genera que esa masa comienza a reducirse conforme van subiendo la organización y hemos ido encontrando los bloqueadores o elementos que no facilitan su vida habría varios ejemplos por ejemplo en nuestro caso en particular antes teníamos nuestras oficinas en el Callao ahora nos mudamos a Miraflores un pequeño cambio que para muchas personas ha generado una gran oportunidad de poder continuar su vida laboral en una empresa como Alicorp porque está en una zona quizás más segura y pueden ir a trabajar otra horarios flexibles hoy en día tú puedes entrar a la oficina y salir a la oficina en los momentos que a ti te parezcan convenientes todos tenemos otras responsabilidades más allá del trabajo mismo y por lo tanto madres o padres que tienen responsabilidades con sus hijos tienen esa flexibilidad y creo que es otro elemento que nos ha ayudado bastante también creo que hemos vencido el tiempo pero hay si me permiten una pregunta más del público que no quiero dejar de formular es para Rosario y ahí sí te pido brevedad en la respuesta para no pasarnos más te preguntan ¿cómo llegaron a conseguir socios estratégicos tecnológicos que los ayuden a tener procesos como el de la trazabilidad de sus productos en los campos desde la extracción? tenemos un área de IT dentro de la empresa y estos profesionales están permanentemente entrenados y capacitados entonces visitando empresas en Chile nos dimos cuenta que ellos nos llevaban la delantera respecto a la trazabilidad de nuestros productos a lo largo de la cadena de valor entonces lo que hicimos fue aprender aprender y de manera rápida porque claramente mientras más demorábamos íbamos a tener dificultades para poder responder al mercado sobre todo cuando se trata de productos perecibles cuando estamos cosechando el arándano el día de hoy y sabemos que tiene que llegar en el menor tiempo posible al Asia entonces preguntarnos ¿ese arándano cumple con el calibre la textura? antes tomaba mucho tiempo porque lo hacíamos de manera manual entonces aprendiendo del modelo de una empresa el líder en Chile pudimos nosotros entrenarnos rápidamente dentro de la empresa con los profesionales que tenemos en IT y desarrollamos este modelo que nos está generando buenos resultados porque eleva nuestro nivel de productividad y sobre todo de confiabilidad nos están haciendo así que el tiempo ha terminado les agradezco Alfredo Rosario por esta interesante charla muchísimas gracias gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.